Ahora voy a subir arriba y con la caladora voy a cortar todo el excedente de machimbre. Podría usar la sierra, sería más rápido pero no tengo tanto apuro así que uso la caladora. Arriba del techo me gusta dejar todo selladito, entonces lo que hice, todos los nudos, vendijas, cualquier lugar que puede pasar luz o que pueden pasar bichitos, lo deje selladito. También la junta entre los dos donde empalmaba los machimbres y no fui a comprar un producto para esto, simplemente fui agarré todos los tubos viejos ya comenzados que tenía en el taller, usé la pistola y lo fui repartiendo para dejarlo bien selladito. Como último paso, antes de comenzar a colocar la membrana en el techo, queremos marcar en las paredes de costado, comienzo y final de cada perfil, porque en cuanto colocamos la membrana arriba de esto, no vamos a tener idea donde están los perfiles para poder después ir atornillando desde arriba y metiendo los tornillos en los perfiles. Y esto lo hacemos en ambos lados del techo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!